El olor fétido que emana de la vivienda ubicada en la carrera 25A número 35122 del barrio El Prado de Valledupar alertó a los vecinos que algo extraño sucedía y más aún si el propietario del domicilio no era visto desde el pasado sábado. Luego que alertaron a las autoridades policiales del suceso, ingresaron a la residencia y encontraron tirado el cadáver de Luis Alfonso Valero Forero, un adulto mayor quien era director de la escuela de ciclismo que llevaba su nombre. El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición, lo que hace presumir que desde el fin de semana se produjo su deceso en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Posteriormente, lo trasladaron a la morgue de la ciudad donde a través de los resultados de la necropsia se conocerá la verdadera causa de la muerte.